Muy buenas tardes, ¿Cómo están todos? Hoy es un día muy especial, porque es nuestro último día de esta temporada de Polos Opuestos, y como todos saben, la tradición es que, último día, nadie se enoja, salvo nosotros con el diputado Chalper, porque para variar, ¿Cómo se le ocurre estar trabajando de diputado? Y andar con responsabilidad, de cosas en la moneda, en todas partes, no puede ser. Bueno, pero si estamos. Esperamos que se integre el diputado Chalper. Buenas tardes, ciudadanos y ciudadanas. Muy conectados con Francisco Vial, ahora sí, bien presentado, le habla Bárbara de diseño. Hoy, qué raro es, último día, nadie se enoja. Así es. Nos vamos a quedar con los tres poetos, nos vamos a quedar con los tres poetos, porque no vamos a alcanzar a comentar los subsecretarios, salvo algunos que vienen a conocer hoy, que en algunos nombres ya habían trascendido, pero ya se hicieron oficiales. Son los del Ministerio del Interior, ¿no? Ya te lo voy a decir, pero tú antes ibas a decir algo, para que no se te olvide. No, es que el hecho político del día es el primer gabinete del gobierno que asume el 11 de marzo, en una situación de presidente electo, ministros nominados, una reunión que ocurrió además en un lugar histórico, el Cañaveral, ciudadanos de regiones, están en la precordillera de la región metropolitana, y era una de las casas del presidente Salvador Allende, hasta el 11 de septiembre del 73. Todo lo que era el simbolismo, nada es así al azar. Claro, y bueno, noticias en desarrollo, porque era todo el día, vamos a ver, y además algunos, a raíz de la reunión, aparecieron algunas personas ya con cargo, más allá de los subsecretarios, como por ejemplo, la Lucía Dahmer, jefa de asesores del presidente, un amigo mío, lo conozco alto, Ernesto Águila, también de ese equipo, ex socialista, y así, y los nombres que tú me, que nos vas a decir tú, de subsecretarios. Bueno, te puedo dar algunos nombres que son los que se han dado a conocer en, en estos días, por ejemplo, por ejemplo, Manuel Monsalve, fue presentado como subsecretario del interior, eso está, eso ya está cerrado, sacramentado, oficial. Solo un recuerdo, Manuel Monsalve es médico, es actualmente diputado por la zona de Arauco, de la provincia de Arauco, más Los Ángeles, y fue, quiso ser candidato a senador por la región del Bío Bío, pero en una interna con el Partido Socialista le ganó el diputado por Talcahuano, ay, se me olvidó, que fue alcalde de esa zona. Bueno, esa es la historia de, inmediata, de Manuel Monsalve. ¿Quién más? Sigo, con él, junto a él, Miguel Crispi, en la subsecretaría de desarrollo regional, tal como se había anticipado, subdebre, Miguel Crispi. Militante de Revolución Democrática, diputado, en ejercicio que perdió su reelección, y aquí hay otro hecho entre simbólico y anecdótico. ¿Qué subsecretaría asume Miguel Crispi? La subdebre, subsecretaría de desarrollo regional. La misma que en el gobierno de Bachelet, uno, desempeñó su madre, Claudia Serrano. Es interesante, ¿eh? Sí, yo vi, mira, eso tiene como, entre interesante y todo, o gente que dice, miren, no se acabó el amiguismo, los parentescos, al final tanto... No, no, pero... Crispi no está por ser hijo. Y no está, no está bajo el gobierno de la misma persona que denominaron a su mamá, o sea, Exacto. Llegaron por carrera... Pero miraban positivo, ya que hablamos de una nueva generación. ¿Qué mejor ejemplo, pues? El mismo cargo, diecisiete años después, lo ocupa el hijo. ¿Quién lo diría? Así es, pues. Gran persona, Miguel Crispi. Trabajó con Nicolás Izaguirre, en el Ministerio de Educación, en el gobierno de Bachelet II. ¿Se acuerdan de esos RD? Sí, no fue tan buena esa experiencia, parece. Sí, pero ellos estuvieron. Ellos estuvieron, dejaron algunas embarradillas, y después se fueron. Acuérdate, dejaron votado al gobierno, y dijeron, ¿saben qué más? Chao, y se fueron. Claro, ahora la... Bueno, Monsalva tiene una pega increíble, como subsecretario del Interior. Tiene una... Yo lo conozco también, pero tiene una ventaja. En el tema de la macrozona sur, él es representante hasta hoy de parte de esa macrozona sur. En consecuencia, debe saber al detalle lo que está pasando ahí. O sea, ojalá que sepa el detalle para que pueda implementar la mejor estrategia. Claro, porque... Míralo de esta manera, Barbarushka. Yo nombro a alguien de Arica, de subsecretario del Interior. Puede ser una persona muy... muy eficiente. Pero nombrar a Monsalve, que viene de la zona conflictiva, que ha sido su representante, si no los últimos cuatro, los últimos ocho años. Todo diputado conoce al debillo su distrito. Entonces, debe conocer de primera mano lo que pasa en esa provincia en particular. ¿Y qué más? Bueno, ojalá eso se refleje en su gestión y podamos tener algunas buenas noticias que tanto se necesitan. Seguimos, diría el presidente electo. En subsecretaría de Hacienda, Claudia Zengüesa. Ah, ya. Yo creo que... Oye, ¿te saltaste prevención del delito? No, es que no está entre los que hicieron oficiales. Ah. Qué raro. Ya. Qué raro. Mi amigo Eduardo Vergara. Sí, lo encontré súper raro. Ahora, hay una razón que puede explicar esto que la vamos a comentar en la segunda bajada de la noticia. Pero, para terminar con estos. Claudia Zengüesa. Ya. Economista. Está parte del equipo. Ahora, uno podía entender que era obvio que ella no iba a ser subsecretaria de Grau. Era raro. Hubiera sido rara esa duda. ¿Cierto? Aunque son contemporáneos. Sí, pero ellos fueron parte del equipo del presidente Boric en su momento. Fueron voceros. Habría sido como raro estar en esa cartera. Ella sonaba para Hacienda y para Trabajo. Sí. Pero finalmente terminan Hacienda. Y fíjate que una cosa importante en esta línea es que uno de los puntos hasta ahora, porque en el futuro pueden pasar muchas cosas, pero hasta ahora un punto clave que está generando quiebres, roces entre algunos y otros tiene que ver con la postura por el quinto retiro del 10%. Sí. Y fíjate que Claudia Sangüesa cuando era vocera del candidato, de hecho, esto ella tuvo que pagarlo como un error, en el fondo ella le recomendó al presidente candidato en ese minuto que no siguiera aprobando los retiros que eran una mala política. Eso que en ese minuto le costó y tuvo que salir a decir que en realidad se refería al futuro, no al actual, porque en el minuto estaban hablando el cuarto retiro. Eso de alguna manera yo creo que le abre la puerta a la compatibilidad porque en un tema de fondo tan relevante como es este, están de acuerdo, imagínate que no estuvieran, no habría podido ser. Bueno, Claudia Sangüesa ha sido una auditora de tener unos cerca de los 40 años, no más, economista con posgrado en el extranjero. Yo diría, para que ustedes vean de dónde vienen las personas, es una académica con un cargo que se me olvidó en la universidad mayor. Ahí está ella trabajando con la jornada completa. Sí, hasta poquito más. ¿Qué más tenemos? Hasta ahí llegamos. Bueno, no, tenemos solo una más, que es la subsecretaria que va a trabajar junto a Secpress, ministro Giorgio Jackson. ¿Quién es? Macarena Lobos. Ah. Macarena Lobos es independiente, pero reconocida por su trabajo en los dos gobiernos de la presidenta. Exactamente. Macarena Lobos es abogada y tiene mucha experiencia en Hacienda y en el Parlamento. Así que es una buena pareja, por así decirlo, para el ministro Jackson. Ellos privilegiaron ahí que ella sepa que tenga experiencia en ese cargo, más allá del tema político. O sea, ella, claro, es independiente, pero siempre fue muy cercana a la democracia cristiana. ¿Sabes dónde yo la vi la última vez? Era invitada a Estado Nacional en representación de la candidatura de la Jasna Proboste. Sí, de hecho, ella tenía un rol en esa candidatura. Yo la entrevisté como... Bueno, era jefa programática, pues, junto con Marcelo Mena. Sí, yo la entrevisté o yo o mi compañera en alguna actividad. Claro, mira cómo ha vuelto las cosas, cómo gira el... Ahora, eso es interesante políticamente. O sea, más que interesante. El presidente Boric ha nombrado de número dos en la Secretaría de la Presidencia. Explico en un minuto. La Secretaría General de la Presidencia es el ministerio encargado de vincular al presidente con el Congreso y encargado de llevar adelante las leyes y sacarlas, obviamente. Entonces, colocar ahí de número dos a la jefa programática de Yanna Proboste es una materialización de la incorporación de ese sector, derrotado fuimos en la primera vuelta, a el gobierno que ganó. Interesante. Aquí veo a alguien de derecha, está más flaco. ¿Cómo está ahí, Vidal? Está como... Un sobreviviente. Sobreviviente. Me dijeron que estaba medio triste por el partido de fútbol de ayer, así que es que hemos lo alarmado hoy día. ¿Me creerías que tenía todo pensado para verlo? Y más necesitas, había adquirido un compromiso con invitados a comer a mi casa. ¡No! Bueno, yo tenía un compromiso también con mi marido a comer a otra casa y por supuesto llegamos... ¿Se sorprendió? No, llegamos todas las mujeres y los hombres se quedaron viendo el partido en sus casas. Así que... Pero es que... Yo soné no más. Además, no éramos mucho, así que... Pero sabés que fue un partido muy sufrido, muy sufrido además. No, ni nada más. No, no. No, Así es. Ya. Pero fuera de broma. No, no. No, no. ¿Qué partido? ¿Qué elección me dejó? Sí. Que hay que... Mira, francamente, que hay que planificar mejor las cosas. Yo creo que lo de las artes fue un poco improvisado ayer, güey. Porque teníamos, no sé, mucho desorden en todas las líneas. Muy bien Alexis Sánchez, muy bien Brené Toná. Ese es un invento, no sé dónde lo sacaron. Lo mejor fue que lo entrevistaron a la salida de la... Ya. ...del partido y por supuesto ese no habla español porque tú ser periodista no habla nada. No habla de la pregunta. Y el otro contestaba en inglés, entonces pensaba... ¿De dónde viene este ciudadano? Este es un muchacho... Es que es hijo de chilena, güey. Claro, es hijo de chilena y por you sanguini, es el fondo por el derecho vinculado a la nacionalidad por sangre, es chileno. Así que... ¿La nación de Estados Unidos? No, 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 en Inglaterra. Ah, es más... Ya. Es inglés. Inglaterra. Sí, pues no. Así que... Olvídate, como dice el Juan de Zabaleta. Olvídate. Así que, güey, ya. Ya bueno, pero... No me perdí mucho no mirando el partido. Y nos quedamos en esta dimensión deportiva, quedamos séptimo. Sí, por el partido que está bonito es el de tu coalición, tu nueva coalición. A ver, a ver, a ver, a ver. Que no pudieron alcanzar los subsecretarios por chequeo de antecedentes. ¿A dónde la vieron? Porque no han sido capaces de cuadrar la caja. Miren, les voy a decir algo. Me preocupó, Barbarushka, me preocupó que mi amigo y compañero Vergara no haya sido nombrado hoy día en la mañana. Bueno. Eduardo no entró. O sea, hasta ahora, oficialmente ahora no, porque no sabemos qué va a pasar. Pero les voy a decir una cosa que tiene o puede tener todo que ver con esto y es la portada de la segunda. Como una foto gigante. PC, Partido Comunista, obliga a Boric a postergar nominación de subsecretarios. Críticas del partido se concentran en subsecretarías del área económica, especialmente quien equilibrará el rol de Marcel. ¿Será que empezaron a reclamar? Y la respuesta fue nombrada la clase de Sangüesa. O quizá ya estaba pensada o nombrada desde antes, no sé. Pero el Partido Comunista estaba haciendo pataletas. Hoy día conversé con Max Colodro y, bueno, él siempre es muy interesante. Pero una de las cosas que él decía que puede tener cola, como dice el diputado siempre, o traer cola, es que el Partido Comunista que es el partido más grande de la pro dignidad no haya tenido ninguna participación en el equipo económico, que es sin duda como el puntal del gobierno, finalmente. Es como el puntal de todas las cosas más relevantes, de todo lo que se va a poder hacer y de lo que no. Y eso no lo superan y les va a empezar a seguir teniendo roces. Y otra cosa que él pensaba y yo coincidía en la medida que hacemos este diagnóstico es que claramente el presidente Boric tomó una determinación. Cuando él dijo este va a ser un gobierno serio con equilibrio fiscal de centro izquierda, él no lo dijo para la tele, lo dijo en serio. Y así presentó un gabinete. Entonces, la expectativa que seguro está teniendo el Partido Comunista y otros movimientos, partidos de su aprobado de dignidad, su coalición, es que las subsecretarías iban a hacer el equilibrio de todo lo que no fue en el gabinete. Y por lo que parece, no era la visión del presidente. El presidente no estaba pensando en un gabinete y en los subsecretarios como una forma de armar el puzle de equilibrio, sino más bien en cómo armar esto para que funcione. Y eso no necesariamente es compatible con ese equilibrio. Porque, por ejemplo, Macarena Lobos, claramente puede servir en su plan si ya lo anunciaron. Claramente Macarena Lobos coincide perfecto con este trazamiento que estamos hablando, pero no coincide nada con este equilibrio político que estabas esperando. Al revés, por una profundización del modelo del gabinete de ministros. Por eso, a eso me refiero. En lo mismo con Monsalve. No sabía, señor. Sí, pues. Bueno, pero a ver, mirado, ciudadano auditor. Eso es un hecho político muy relevante. Exactamente. Lo comentábamos, Diego, que la Macarena Lobos tiene una gran experiencia en el Ministerio de Hacienda. Sí, es una abogada con mucha experiencia en el trabajo con el Parlamento, así que va a ser muy buena pareja de Jackson en la pega que tiene. Y la Claudia Sangüesa evidentemente que no es una comisaria de Mario Marcel. Yo te diría que conociéndolo a los dos es un poquito más a la izquierda de la Claudia Sangüesa, pero dentro de un marco de responsabilidad. Ahora, yo creo que el Partido Comunista se va a quedar con la subsecretaría de Economía, con Fernando Carmona, que es su guaripola entre los economistas. Perdón. Está bien que te atore con el Partido Comunista, pero no lo haga tan evidente. No, 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 yo no me atoro con los compañeros comunistas. Oye, pero yo me hago una pregunta, pero lo digo en serio. ¿Cuál es el proyecto económico del Partido Comunista? Si el Partido Comunista donde ha gobernado ha dejado la cagada económicamente. Ya, pero no es por ser nada. Último día nadie se enoja, así que lo voy a decir. Esto es lo que acaba de decir el diputado, el presidente electo, lo sabe. ¿Cuál es el proyecto económico del Partido Comunista? Entonces a mí me dicen, está bien, lo que han sacado son algunos chispazos, no sé, cuando la Camila sacó el tema de las 40 horas, está bien, pero eso no es un proyecto económico comunista, eso son ciertas correcciones que se pueden hacer desde una lógica de las 40 horas. Estamos todas las que quieren, pero ¿cuál es el modelo? ¿Volver un modelo centralmente planificado? No, la verdad es que ahí no hay una, no hay un modelo. No, yo creo que en el marco del capitalismo que tenemos es mayor influencia del Estado, mayor presencia del Estado, yo creo que esa es la línea de los comunistas. Pero ¿en qué distingue eso? Marcel, también te diría que el Estado pone una mayor influencia del Estado, y probablemente, mira lo que te voy a decir, yo también creo que el Estado tiene que tener más influencia, pero el punto no es ese, yo creo que el punto es que el comunismo no es claro en cuál es su propuesta económica, y que si nos apegamos a lo que dice en ser su principio, es una cosa que ha fracasado cada vez que se ha implementado, entonces, yo creo que, y además yo digo otra cosa. Los armos los chinos, ¿eh? Sí, pero los chinos son más capitalistas que los capitalistas, son más capitalistas que Estados Unidos, uno cuando le preguntaban a China le da arcada, así como, esos no son comunistas para ellos, salvo porque tienen la dictadura. Son comunistas en el régimen político, pero son libre mercadistas, ahora eso se llama conceptualmente, ya se instaló, socialismo de mercado. Así como, mira, así como en Chile teníamos bacheletistas aliancistas, ahí tienen comunistas capitalistas. Claro, y de hecho existe solamente en dos países, fíjate, China y Vietnam, esa junta existe solo en dos países. Pero esa junta solo es posible porque hay un pueblo que tiene una disciplina cultural que permite control político y al mismo tiempo libertad económica, que son contradicciones en los términos. Es como la dictadura en Chile, mira qué curioso. No, pero es que ahí es distinto, Pancho, porque en el fondo dictadura política en Chile y libertad económica para los que podían, mira. No, no sé, pero lo que pasa es que a ver, guardando, obviamente nadie tiene un juicio valórico favorable en favor de la limitación de los derechos políticos de nadie, pero acá en China el orden político es una cosa asumida favorablemente. Sí, claro. Es como parte de la idiosincrasia. Eso es mínimo. Salvo, salvo. Más que favorablemente es como lo que es, ¿no? Es como lo que es. No sé si lo valoran tanto, ¿no? Pero así es. Salvo, ciudadanos, que se está regalando. Salvo la plaza Tiananmen. Sí, y han tenido varias rebeliones y también 1989, quiero darles un dato. Yo le digo a todo eso. ¿Usted sabe que hasta el día de hoy no se sabe la cantidad de muertos? Pero lo que se sabe es que el día que rompió el ejército chino en la plaza, que es una cosa enorme, se calcula que había entre 100 y 120 mil personas. Imagínate. ¿Qué tal? ¿Y tú sabes que dio la orden? Mira, 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 siempre hablamos de Ten Siadopin como el creador del socialismo de mercado, aquel que dijo que lo que importa no es el color del gato, sino que cace ratones. Y eso abrió el mercado a China. Bueno, él dio la orden. Él. Personalmente. Y ojo, el contexto. Esto ocurría en el año 89, cuando ocurría lo del muro de Berlín, cuando Hungría, Rumania, Bulgaria, Olmovaquia, estaban en proceso de destronar a los comunistas, él dijo, no, no sigo el modelo de Europa Oriental, aquí, mano dura. Y hasta el día de hoy, yo creo que nunca se va a saber cuántos murieron. No. Qué jevi. Bueno, volvamos a lo que estamos. Volvamos al cañaderal. La teoría es que esta pataleta o este reclamo del Partido Comunista y eventualmente también de otros compañeros de Prodignidad está retrasando que conozcamos a los subsecretarios. Yo no sé al final qué se va a imponer, el diseño de gobierno que tiene el presidente Boric, o va a tener que hacer alguna, no sé, algunos, si aquí hay tres cosas muy importantes, cortitas. La primera es quién gana el gallito, porque lo que toca decir es muy importante para cómo vamos a proyectar esto para adelante. O sea, si la primera mostrada de dientes, el presidente retira para atrás el esfuerzo, quiere decir que el Partido Comunista va a tener un poder de veto en los hechos. Después lo segundo es que yo encuentro impresionante la cantidad, perdona Pancho, pero de conflictos internos previos a su mismo. O sea, ¿sabes lo que pasa, Diego? Tienes razón. Y tercera idea, y tercera idea y con eso cierro, me impresiona, yo pensé que iba a haber mucho más disciplina interna, porque son cuadros que normalmente son más disciplinados, pero aquí se permiten salir a desacreditar al presidente Boric con un tema políticamente importante como son los retiros previsionales, una candidata, una senadora electa se permite desacreditar a un ministro, cuestiones que probablemente si nosotros hacíamos el escándalo era pero superlativo, y aquí la verdad que como que se está instalando una falta de rigurosidad interna que le puede complicar a Boric así es. Mira, una cosa, un segundo, que a ver, todas las veces que han asumido otros presidentes yo no recuerdo toda esta previa porque en general como que de repente anunciaban a su gabinete, habían algunas especulaciones, estábamos todos mirando, pero esto ha sido casi como un reality show, como de mirar quiénes van a ser, quién sí, quién se sube, en general como que estábamos acostumbrados a que los nombraran. La diferencia que ayuda que nos está ocurriendo hoy día es que cuando ganó Piñera 1 y Piñera 2 él tenía que repartir el animal entre cuatro. Y en su propia coalición. En su propia coalición. Y cuando ganó Bachelet 1 entre cuatro, cuando ganó Bachelet 2 entre siete, dos muy chiquititos. El presidente Boric, escúchenme bien, ciudadano, tiene catorce, me equivoqué, ya dije once, no, son catorce grupos, partidos grupos y movimientos. No todos de la misma coalición. Vamos a seguir hablando de esto a la vuelta, nos vamos a una pausa y volvemos con más por los supuestos. No está fácil. No, pues y además que piensan muy distinto, porque tú miráis lo que era la UDI, ARN, son más, o sea, tienen matices. El Partido Comunista no va a aceptar estar al mismo nivel de un movimiento. Claro. Hay movimientos muy chiquititos en la Prodignidad, yo no los conocía. Seguimos, seguimos, estábamos en la pausa comentando las dificultades del presidente Gabriel Boric para armar su equipo, sus subsecretarios tienen todavía un par de miles de cargos que llenar y bueno, acá el gallito de todos los partidos, sobre todo el Partido Comunista que es el más grande de Prodignidad se va a hacer sentir. Francisco, nos quedamos con lo que tú ibas a decir. No, lo que sucede es que yo creo que es un mal comienzo en este sentido. porque cuando tú tienes dos coaliciones, finalmente hay dos coaliciones gobernando, cosa inédita desde 1990. Faltamos por ahí. Y segundo, con 14 grupos, uno más grande, el Partido Comunista es el más grande de todos, sacó el 7,40% de los votos. Ojo, todos los demás partidos y movimientos de prueba de dignidad sacaron mucho menos que eso. Bueno, eso se demuestra que el Partido Comunista eligió 12 diputados. Convergencia Social, que sería el segundo, eligió 9. Revolución Democrática eligió 8. ¿Devolución o Revolución? Revolución Democrática. Y el Partido Comunes eligió 6. Incluso dentro del Partido Comunes se presentaron a esa lista gente que no es de Comunes. Por ejemplo, el diputado reelecto Tomás Hirsch es de un grupo que se llama Acción Humanista, que está dentro de la prueba de dignidad. ¿Y qué es el resultado? ¿Y qué es el resultado de la división del Partido Humanista? Una parte se equilibró con la Pabela Gile, otra con Tomás Hirsch. No, este es el resultado del modelo electoral que tenemos, que es una pelotudez. ¿Por qué este nivel de dispersión de fuerza no lo resiste ningún país sensato? 20 partidos. En el Parlamento van a haber 20 partidos. Es una locura, es una locura, y no se está hablando todavía de esto en la convención. Y como lo dije ayer y lo repito, ciudadanos de tono que me equivoqué en un punto, si aplicáramos en Chile la constitución alemana, no habría 20 partidos. Habría 6. 6. Oh, 5 o 6. Me lo aprendí de memoria. La derecha tendría 3. Republicano, Renovación Nacional y la UDI. El Partido de la Gente, una cosa curiosa, sería el otro. Y en la izquierda habría 2 nomás. Comunista y socialista. Nada más. Y por Dios, que sería distinto gobernar con 6 partidos y no con 20. No, pero probablemente llegarían a un equilibrio porque todos esos que están desperdigados en miles de mini partidos podrían, en el fondo, en vez de haber 7, quizá habría 1. Entonces, ya, quizá en vez de 6, terminaríamos con 8, 10. pero no, mucho mejor que 20. O sea, es una locura. Claro. Es que la verdad es que formar partido en Chile, claro, cuesta las 35.000 firmas, pero uno sabe cómo se logran, ¿no? Yo creo que en eso tenemos que cambiar. Poner una vara objetiva. El que no tiene el 5% de los votos, lo dijimos ayer, no existe. Y les reitero, ciudadanos, auditores, si aplicáramos ese criterio, en Chile habría 6 partidos y no 20. Y sería bastante más fácil gobernar, y eso en beneficio del gobierno y de la oposición, no solo de uno, porque se busca un poquito más de orden y equilibrio. Bueno, en el Reyes para la Suma lo que estábamos hablando, Presidente, la tiene difícil, va a tener que ver cómo hacer ese equilibrio o no equilibrio, o al menos cómo mantener calmada a sus huestes. Y ya han anunciado lunes o martes, por ahí, deberíamos conocer. Pero sabes tú, Bárbara, que además a mí no me gusta porque esta es la primera vez que ocurre esto. ¿Qué cosa? Que la expectativa para los... Porque ni siquiera estamos hablando de los ministros, estamos hablando de los secretarios. Que los nombramientos sean por tajas de mortadela. Y no. Porque, y en este sentido el presidente tiene que dar un golpe de autoridad. Ya, pues, y si no les gusta que se vayan, pues. Ya. ¿Sabes qué, Pancho? ¿Te puedo decir una cosa? Yo creo que hubo un niño demostrando que la confección del gabinete era como participativa. ¿Aló? Sí, te escuchamos. No, que era como participativa. ¿Te fijás ahí? Y como que estábamos todos enterándonos. Alguien iba a la moneda chica a conversar. Ese fue un poco el rollo, yo creo, ¿ah? Porque lo que dice la Bárbara es cierto. Antes se nombraba el gabinete y digamos las cosas como son. A las tres semanas apareció un comunicado. Estos son los subsecretarios. O sea, claro, uno especulaba por los ministros. Claro. Y siempre desde el 90 a la fecha quizá un nombramiento mal hecho, falta antecedente o injusticia. Claro. Yo recuerdo, a ver, Diego, si tienes buena memoria. Presidente Piñera, uno o dos, uno parece, nombró de gobernador de Los Ángeles a alguien que era amigo de la colonia de dignidad. Bueno, le pidieron la renuncia. Sí, pero te fijé, pero está bien, está bien, pero aquí como que trataron de hacer dos cosas que yo creo que denotan algo que estos gallos van a tener que corregir. Lo primero es hacer la cosa casi, casi que fueron todos live viendo toda la actividad y no les resultó. Y lo segundo es que quisieron demostrar que tenían mucha capacidad de gestión y que esto es lo que podían dejar resuelto en una semana. Entonces, todos los que se habían demorado antes, semana, eran unos ineptos. Y mira cómo se les dio vuelta la tortilla. Entonces, yo creo, yo creo que todas estas cosas los van a ayudar para tener algo que va a ser clave. Mira, esta es una generación que un poco se cosechó en las marchas estudiantiles, donde ellos tenían las respuestas de todo. Tú te acordarás que ellos tenían solución para todo. Formulaban más en slogans, cortito. Después llegaron al Congreso con el vuelito que les dio la marcha, digamos las cosas como son. En el Congreso, la verdad que hay que reconocer que todo estaba tan aletargado, se transformaron en algo novedoso por los proyectos de ley que presentaban, por quién hay gente joven. Entonces, siempre han vivido como en la cuspi y en la ola. Y ahora, de repente, se ven en la necesidad de que, por decirlo así, solidar el camino avanzado en ser capaces de todo esto que nos han venido diciendo con tanta propiedad los últimos 10 años. Y yo los veo con mucha ansiedad. Yo, a George, el otro día lo vi en la cara que andaba, pero se sentía, no sabíamos si era el embajador de Gran Bretaña o era el ministro de ese preso. Entonces, era una cosa... Pero eso, pero eso, ¿quién no? ¿Quién no? De hecho, ahora uno ve a Camila Vallejo bastante más arreglada y todo ha cambiado el tiempo, pasados 10 años. Pero imagínese si uno va al origen, esta marcha ahí, levantar el puño, sacarse la mugre y ahora estar en la moneda. ¿En verdad es impactante míralo así? Oye, sí, pero yo tengo la envidia generacional, sí, está bien. Pero el punto no es ese. El punto es que yo creo que ahora van a tener que tener ciertas dosis de humildad que hasta aquí no tenían. Porque siempre la gente de la concertación, la gente de la concertación les recriminaba que ellos hablaban con mucha propiedad de cosas que no sabían. Entonces, yo creo que acá va a haber una oportunidad para que ellos bajen un poquito la ansiedad y se den cuenta de que otra cosa es con... Mire, ya no hay guitarra, ya es como el arpa completa. Francisco le decía que se bañaban con agua bendita. Bueno, vamos a ver, pero yo que soy un ferviente seguidor de este gobierno, lo que está pasando, quizás por mi experiencia, no me gusta. Porque tiene razón el diputado Chalper, ciudadano auditorio. Si resulta que el presidente no toma decisiones porque está enchampado por los partidos, es una mala señal. Porque va a tener que hacer muchas cosas en contra de sus partidos o parte de sus partidos. Eso es joven marco. ¿Sabes qué? Yo no descartaría, perdonen, no es que quiera ser pájaro malagüero o nada, y eso que ni siquiera asume, pero desde antes de todo esto yo no descartaría que el Partido Comunista y algunos más aliados que vienen descolgándose del gobierno lo van a dejar votado y él va a encontrar más espacios donde lo está abriendo ahora. Y esto ya se vio, acuérdense, tuvimos un déjà vu, o sea, tuvimos un adelanto con el acuerdo, el acuerdo para la convención. Él tenía una convicción y luchó por su convicción y se la jugó por la convicción y firmó a título personal porque lo dejaron solo. Y no solo lo dejaron solo, lo funaron, lo batearon, lo escupieron, le tiraron cerveza en la cabeza. No sería raro que termine pasando lo mismo porque si él tiene una convicción y está totalmente seguro, convencido de que se cree que es el camino, no sería nada raro que el Partido Comunista se termine descolgando. Pero ojo, yo te compro eso Más temprano que tarde. Escúchame, yo te compro eso siempre que Boris se haga cargo de todos los hijos. No solo de los hijos rubios, porque hay otro hijo que se llama Convención Constitucional, del cual también es papá, del cual también se tiene que hacer cargo. Y en ese hijo él es mayoría. Y ahí, la verdad que sus convencionales están colaborando harto poco a hacer creíble su tono de moderación. Porque los que están dando la nota en apoyar estupideces, porque yo puedo entender que hayan discusiones, pero hay ciertas mociones como por ejemplo que tienen que ver con derogar concesiones. O sea, estamos hablando de cosas que de verdad no resisten ningún tipo de análisis de ningún tipo. Y ahí Gabriel Boris tiene una responsabilidad que jugar. O sea, yo creo que él no puede asilarse en la autonomía de la convención. Eso no es el liderazgo que se espera de alguien que ha tomado posiciones como las que la Bárbara está recordando. ¿Qué crees tú ahí, Francisco? ¿Cuál es el rol que haría tener él en la convención? Más ya que sabemos que políticamente la ciudadanía asocia al presidente con el apruebo de la propuesta constitucional. Así es. Entonces sería un desastre que el presidente a cinco o seis meses de estar en la moneda sufriera una derrota, porque no es una derrota de la convención solamente, es una derrota del gobierno y de él en particular. Y para que eso no ocurra y no gane el rechazo, hay que mantener las mayorías, pero con un punto de equilibrio. Entonces los maximalistas de la convención lo que están haciendo es ayudar a que aumente el rechazo a la constitución. Entonces imagínate el escenario. Gana el rechazo, para lo cual la derecha ya se está liberando hace tiempo. No es así, Juan. Bueno, Carlos lo va a ir para la rechazo. Pero hay una parte que sí. Parte de la derecha. Una parte. Una parte de la derecha que ya tiene tomada la decisión de rechazo. Y aquí lo que importa es la ciudadanía. Y va a haber una competencia de seducción y pedagogía sobre la ciudadanía. No. 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 Hemos llegado al final de Ayúdame, Bárbara. Este es el quinto año o sexto año. Empezamos en el dos mil dieciséis. O sea, ya va vamos para el séptimo año. Dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós. Ingresamos Ciudadan Auditor al séptimo año de este programa. ¿Qué tal? Salvo los febreros todos los días. Sí. Interrumpidamente. Qué emoción. Yo llevo anotado las veces que he faltado en seis años. No me han agregado que soy obsesivo de esta cosa. ¿Ah, sí? No te creo que eres obsesivo. Yo te iba a decir no alcanzan las dos manos, está puesto, claro. Siete, siete veces en seis años. Increíble, ¿ah? Bueno, afortunadamente está o sano. Así que, bueno, Ciudadanos con Barbaruska y Chalper nos vemos en el 28. Un buen receso. Ya, no les decimos adiós sino que, como decía la cuatro, hasta pronto. Y es más, tenemos fecha. Ahora abrirán de nuevo las grandes alames. Pero ojo, pero ojo. Mira, hagamos una apuesta, volvamos cuando nombran a los secretarios. No, que más que le llamo en abril. Capaz que volvamos para año nuevo. Nos vamos con fecha de retorno, veintiocho de febrero, el primer lunes antes de marzo. Así que nos vamos a promover un abrazo grande grande. Es bien jodido estas vacaciones, ¿ah? Lo voy a decir de nuevo porque están pasando muchas cosas porque normalmente no íbamos a febrero y no ha pasado nada. Ahora pasa todo. Ya, 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 un abrazo. Un abrazo. Chao, 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 gracias a todos. Hasta febrero, 28 febrero. Chao. 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 Chao.